un atán gana y por poquito dale que no soy yo es una tarde y mañana lluviosa no tan fría en nueva york el quinto día de tratamiento consecutivo de la rubia tomé estos minutitos para hablar contigo aquí en nuestro canal de youtube de lucha libre online y en nuestra página de lucha libre online en facebook sobre una situación que te pone a pensar y es lo siguiente se informa que los young box ya no serán parte de la inmensa cartelera del weekend de wrestlemania 35 entiendas el sábado en el manison square garden un golpe fuerte ya que los young box fueron parte de la atracción principal de esta cartelera que se vendió totalmente en minutos como esto afecta y la parte de tu anunciar un producto para la venta y de momento la atracción de un principal ya no estar aunque sabemos que la cartera de lucha se protege la empresa por decisiones ajenas a su voluntad y los young box deciden no participar pero le quita el brillo inmediatamente a esta cartelera y aunque sé que muchos fanáticos de new japan pro wrestling rido van a decir no hay más estrellas que solamente los young box pero al anunciar los young box nos pone a pensar en quién más o quiénes más no van a estar en esa cartelera guau lo que es de new japan y ringo valor yo les había adelantado que el ring of honor y new japan habían terminado sus relaciones ya y que ese sería el último evento junto qué está pasando en todo esto y lo otro es al no estar los young box en esa cartelera y lo que yo les revelé a ustedes que a pesar de una oferta de mucha plata que le hizo a este servidor a los young box y a quien y omega no aceptaron y lo que mandaron es hugo por el momento no podemos aceptar bookings o contrato será que el secreto es ya una realidad y que vince mcmahon lo logró afirmar porque es que se me hace difícil de que no estén en esa cartela de new japan y de ring of honor o que el contrato con el billonario dueño del equipo de la florida de la nfl sean tan fuerte y hay tanto dinero que ese es parte del contrato de exclusividad de los young box que estará pasando con esto lo sabremos muy pronto así que les recuerdo este este martes día de navidad en la noche de navidad guillén y sabino beach con triple a en vivo a través de twitch pasa la navidad con nosotros con lucha libre en vivo con un sabor tremendo de triple a y modestia parte que español nadie lo hace mejor sabino beach y guillén la navidad luchística este martes en vivo a través de twitch y doble a presenta impacto total de tour quebradillas manatí y guaynabo en cada una de esas carteleras usted puede ganarse el título de la réplica del campeonato mundial de la ídolo a cédula presenta su gran cartelera 5 de enero centro de convenciones 6 de enero palacio los deportes mayagüez y en marzo una empresa puertorriqueña debuta me ha contratado como su consultor pronto más detalles un atán gana y por poquito